Al menos desde hace tres días, los vecinos y comerciantes que se encuentran sobre la calle José María Pino Suárez, desde Plaza Constitución hasta el Centro de Salud Pedro Escobedo Querétaro, en el Centro Histórico, denunciaron a este medio que no cuentan con el servicio de agua potable y algunos con servicio de electricidad, lo cual los ha afectado en su trabajo como comerciantes y las necesidades básicas, por lo que necesitan una atención y explicación de la falta de líquido. Nunca nos dicen por qué, incluso la vez pasada que les se fue el agua, cuando regresó, regresó azul, y yo lo reporté y vinieron a los de la sede y dijeron que eso era normal, entonces bueno, pues ¿quién le gana la sede a nadie? Pues que nos den el servicio de agua no puede ser que en tres días nadie nos sepa decir qué está pasando con el agua, ni cuándo nos van a mandar el agua, y la gente no tiene dinero como para traer una pipa porque pues está pagado el servicio. Lamentaron la falta del agua, pues para no dejar de vender sus productos y alimentos, hay quienes han tenido que comprar garrafones de agua potable para cubrir las actividades que así lo requieren. Y pues necesitamos el servicio, así como no es tan caro aquí en el centro, necesitamos el servicio del agua. Yo estoy trabajando con puros garrafones, ¿usted cree que es justo? Ahorita estoy aquí porque no tengo una gota de agua. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.